¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila. Bienvenidos a mi canal. Me encanta, oigan, como una bonanza y como... Como que cosa buena. Muchas cosas están pasando y estoy súper contenta, chicos, porque este video nuevamente es un hub. Antes de empezar y como siempre los invito a que se suscriban a este canal de este lado de la pantalla está el botoncito, suscríbete, acompáñame miércoles y domingo en cada uno de mis videos. Les comento que yo abro mis paquetes y yo hago los stories en Instagram, así que esto, un unboxing como tal, no es. Lo que sí es que a detalle no he visto los productos, solamente he abierto las cajas y por eso los invito a que me acompañen en Instagram para que el chisme fresco lo tengan en el Instagram. Están llegando con frecuencia muchas cositas, están muy chéveres. Ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que les voy a mostrar, y no me lo van a creer, es una caja de palomitas de maíz. Sí, son palomitas de maíz de la marca Slim Pop. A propósito de mi detox, la marca Slim Pop, esta es la caja pequeña, era una caja mucho más grande que Slim Pop tuvo la cortesía, la gentileza de enviarme una caja inmensa con palomitas de maíz que son las que yo puedo comer o las que tengo recomendadas comer ahora que estoy haciendo un proceso de detox y ya les contaré en algún video si quieren saber cómo va ese proceso, déjenme en la caja de comentarios. Lo cierto es que estas palomitas están padrísimas, chéverísimas, bacanísimas. Además vienen en presentación pequeña, estas son las que yo me como en mis meriendas, en mis colaciones. Tienen solamente 78 calorías por envase. Slim Pop, muchísimas gracias. Otra cosita que estuvo llegando recientemente y esto viene de Singapur, son estos productos de Beauty Big Bang. Beauty Big Bang ya es la segunda vez que se comunica conmigo y me envía cositas. Voy a poner por acá esto para no hacer mucho desastre. Como saben chicas, Beauty Big Bang es una marca china libre de crueldad animal. Esta es una paleta de sombras que es la número 6 en esta presentación que son más larguitas. Esta me gustó muchísimo la página porque se me hace una poquetería que podemos llevar en la cartera con colores que están súper súper en tendencia ahorita sobre todo para el otoño llevar esto te va a sacar de apuros. Si quieres pasar de un maquillaje de día para la noche esto está bueno. Vamos a estarlo probando seguramente. La reseña anterior se las voy a estar dejando por acá arriba. No son las paletas más pigmentadas que he probado pero sí se les puede sacar provecho. Además que son súper súper económicas. Voy a revisar si mi código de descuento sigue activo. De ser así se los voy a estar dejando en la parte de abajo para que puedan aprovechar. Este es un polvo suelto y me encantó la presentación chicas. Es chiquitito. Este es en el color ivory. Es bastante claro. Quiero saber qué tan traslúcido es porque quiero ver exactamente el color. Es bastante claro chicas. Ay pero qué suavecito está. Está delicioso al tacto. Bueno la verdad es que ya aquí no prácticamente se desapareció. Creo que sí lo voy a poder usar para sellar. Ah no sí. Está delicioso. Tendrá aroma. No tiene aroma. Cosa que me encanta además. Y trae entonces una pequeña motita. Este está pero especial también para llevar en viajes. El único issue que tengo son los huequitos de la parte de arriba. Nunca he disfrutado mucho de este tipo de presentación. Vamos a ver esto qué tal funciona. Luego también tengo por acá este set de brochas. Hay muchas brochas en la página de Beauty Big Bang. Y a mí me encantaron estas. Escogí este set de cuatro piezas. Y vamos a ir de una en una. Estas dos se me hace que son exactas. Pareciera que esta de acá es un poquito más larga. Pero si se fijan bien tienen prácticamente la misma forma. Son dos brochas como para difuminar. Luego voy a comparar bien si son exactas o no. Pero esta viene siendo una brocha para difuminar. Por cierto les debo el update. Esto es el update de la semana. Este maquillaje que me ven el día de hoy lo estuve haciendo con esta paleta. La paleta estupenda. La pigmentación estupenda. Es una paleta que les recomiendo 100%. Este color azul que yo decía. Los azules casi no pigmentan. Los azules son complicados. Chicas es un azul espectacular. Es un azul precioso. Lo estuve utilizando en la esquina externa del ojo. Y me fascinó. Esta la voy a estar utilizando muchísimo. Me encantó. Y se las recomiendo. Ya saben. Esto es un dupe de la paleta Metal Matte. De Kat Von D. Y si no vieron la reseña. Pues pasen y chequenla. Para que vean entonces los swatches y todo esto. Porque vale la pena. Queda a criterio de ustedes. Si quieren comprarse un dupe. Les recuerdo que la paleta de Kat Von D. Fue una edición limitada. Entonces esa no la vamos a estar viendo. Al menos por ahora. A menos que la vuelvan a relanzar. Cosa que puede pasar. Mientras tanto tenemos este dupe de Ocalan. Rápidamente les voy a hablar entonces de la esponja de diamante. Que me pidieron que les hiciera el review. También está en ese video. Si no lo han visto pásense por ahí. Chicas la esponja está bien buena. Se me hizo fácil lavarla. De hecho la lavé para volverla a utilizar. Porque como pueden ver tengo la misma ropa de la reseña. Y no me cambié. Solamente me recogí un poco el cabello. Y aquí estoy. La esponja está bastante bien. Podría compararla con mi favorita de H&M. Esta es un tantito, tantito más dura. Pero funciona perfectamente. La brocha mis chicas. Esta la torcidita. Que también la vieron en el video anterior. La estuve utilizando con el corrector de LA Girl. Lo estuve utilizando para hacer contorno. Funcionó perfectamente. Y la base que estuve aplicando fue esta Born This Way. Y la apliqué directamente con la esponja. Y funcionó a la perfección. Me encantó como la aplicó. Entonces esta esponja es un súper aprobado. Esta brocha. Fíjense que está un poco rara. Pero la función de difuminar productos en crema. Va muy muy bien. Esto fue el update de la semana. Tenemos por acá entonces otra que es un poquito más cuadradita. También es una brocha para difuminar. Pero con una forma más cuadrada. Me llama la atención esta. Habría que ver para qué se puede utilizar también. Yo creo que esta también estaría padre. Como para hacer un poquito de contorno en la nariz. Está interesante. No tenía ningún pincel con esa forma. Y por último está este pincel en forma de lápiz. Que a mí me fascinan estos. Para trabajar halo looks. Para trabajar las esquinas internas y externas del ojo. Están muy bonitas. Estas las vamos obviamente a probar en un próximo video. Por último de Beauty Big Bang. Tengo estos nail accessories. Que son unos stamps súper lindos. Voy a estar enfocando acá. A ver si la pantalla los capta. Espero no charolearles. Estos son navideños. Y yo pensé que se iba a tardar muchísimo el envío. Chica. La vez pasada tardó un montón de meses. Yo hubiese pedido para Halloween y me hubiesen llegado perfectamente estos stamps en Halloween. Así que los voy a guardar para Navidad. Desconozco la aplicación de esto. Aquí atrás dice cómo. Así que llegado el momento lo voy a compartir con ustedes también en un video. Para ver cómo funciona. Seguimos hablando de uñas. Porque tengo esta caja de yapa. Chicas y me emocionó muchísimo recibir esto. Porque no saben cuánto tardó en llegar esta caja a mi casa. Esto vino con estos dos cartoncitos. Los tenía abajo en mi habitación. Porque estaba pues leyendo todo lo que la marca tenía. Fíjense muy bien. Yapa. Les voy a dejar la página abajo para que vayan y chequen todo. Es una línea de esmaltes que no es tóxica. 100% vegana. Libre de crueldad animal. Libre de gluten. Libre de parabenos. Esto está hecho en Estados Unidos. Aquí en la parte de atrás podemos ver la descripción de todos los productos. Que estos esmaltes no tienen. Yo las invito a que visiten la página. Porque tienen envíos a todas partes. Este esmalte que traigo el día de hoy es uno de ellos. Es precisamente este. El color Ava. Y miren qué bello producto. Qué bonita presentación. La verdad tiene una cobertura y un brillo súper bonito. Ya saben que yo batallo mucho con las uñas. Esto después de abierto. Tiene un año entonces digamos de duración. Y me encantó además que trae una varita para aplicar el esmalte súper pequeña. En mi caso, que tengo las uñas muy chiquitas. Para mí esto es una ventaja grandísima. Les voy a mostrar rápidamente los colores. Este como les dije es el Ava. Celine. Adam. Mavis. Rosie. Y de este tengo también historias en Instagram. Y ya lo había utilizado. Me encantó. Joy. Oliver. Golden Eye. Y por último y no menos importante. Gabrielle. Fíjense que hasta me enviaron uno con mi nombre. Qué maravilla estos esmaltes. Yapa. Muchísimas gracias por esto. Creo que voy a tener esmaltes por mucho tiempo. Además que están súper lindos los colores. Voy a estarlos utilizando. Desde ya les digo que me encantaron. Vamos a ver cuánto me duran. Porque ya saben que me duran muy poquito. Pero los siento súper brillositos. Es una fórmula buena. Se ve consistente. Se sienten de muy muy buena calidad. Dejando a un lado las uñas. Vamos a pasar a otra parte de este haul. Espérenme. Porque tengo esta caja aquí. Esto es una caja que me obsequiaron la gente hermosa de Cosmetic World. Esto en la Ciudad de México. En la calle del Carmen 23B. Les voy a dejar ya saben la dirección abajo. Y estuvieron la gentileza de invitarme. Esta caja ya la rompí. Porque viajó bastante. De invitarme al lanzamiento de unos productos nuevos. Que la marca Cara Beauty lanzó. Entonces les voy a mostrar un poco lo que me obsequiaron de Cara Beauty. Pero no solamente fue de esa marca. Tengo otras cositas. Comienzo por esta paleta que se llama Island Paradise de Cara Beauty. Mis amores. Yo sé que ustedes ya están ubicando esta paleta en otra marca. ¿Verdad? Pues sí. Esto parece ser un dupe de la paleta Aurora de Anastasia Beverly Hills. Incluso si la vemos por dentro la vamos a encontrar mucho, mucho más parecida. Lo interesante de esta paleta es la pigmentación que tiene. Está muy bonita. Y a mí me cayó como anillo al dedo, chicas. Porque yo no tenía iluminadores con estos colores tan fuera de lo común. Son colores que normalmente no utilizamos para maquillajes convencionales. Ahorita incluso se me antoja hacer algo. Porque ya que estamos en esto, ¿por qué no? De todos estos colores yo siento Pearl, que está aquí abajo. Le voy a dar con mucho cuidadito. Pudiera ser el que me funcione. Porque siento que estos iluminadores, chicas, son horneados. Tienen potencia. Están bien, bien pigmentados. Y son de esos que no te van a hacer pasar desapercibida. Todo lo contrario. Está muy bello. Está muy bello. Y es totalmente frío. Está muy bonito. Vamos a aplicar de este lado a otro ya que pues estamos en esto. ¿Por qué no? Voy a tomar el celeste. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a experimentar. El Tidal Wave. Vamos a utilizarlo. Se ve bien extraño. No con un maquillaje convencional como el que llevo ahorita. Si es que esto se puede llamar convencional. Pero creo que para otro tipo de look sí me gusta. Está bonita la paleta. Sí. Pigmentada. Sí. Con colores que yo no utilizo mucho. Sí. Y recuerden también que los iluminadores se pueden utilizar en otras áreas del rostro. Como para también iluminar ojos. Esta se llama ES49.1 Galaxy Palette. Muy bonita la presentación. Cartoncito con una textura más brillosita. Como si fuese escarcha. Un poquito más lujoso. Y eso me gustó. Y estas ediciones de Cara Beauty no traen espejo. Y la verdad no creo que una paleta tan grande. Porque esta es una paleta grande de glitters. Necesite espejo. Normalmente esto nomás que hacemos el toque de lo que vamos a utilizar. Y ya. Y fíjense muy bien. Wow. Esto está muy bonito. Son glitters cálidos. Mucho glitter. Me han visto utilizar ustedes glitter en este canal. Muy poco la verdad. Es que se dice que ya cuando pasamos de los 30 no los podemos usar. Pero creo que bien aplicados se les puede sacar provecho. Vamos a hacerle swatch a un par. Para que no nos quedemos con las ganas. Wow. Vamos a continuar con el mugrero en esta mano. Ok. Básicamente es glitter puro y preciso. Wow. Por si esa paleta no fuese suficiente. Tengo entonces la Cara Beauty ES671 Galaxy Palette. Es un poco más grande. Fíjense. Pero tiene la misma textura rugosita. Como si fuese escarcha. Esta me encanta porque es negra. Se ve así como muy exótica. Y me gusta mucho. Y fíjense que esta sí trae espejo chicas. Esta es una paleta mucho más lujosa. Y miren esto. Más glitter. Por si no hubiese sido suficiente con aquella. Ahora tengo glitter de todos los colores. Y pues esto es una señal. Y esta es una paleta. Si eres fanática del glitter. Creo que aquí tendrías todo. Todo lo que necesitas. Porque tiene todos los colores. Cara Beauty muchísimas gracias por estas paletas. Vamos a seguir porque no es lo único que tengo de la marca. Me voy a limpiar el brazo. Porque aquí tengo los nuevos Galaxy Balm Liquid Eyeshadow. También de Cara Beauty. Yo les voy a mostrar esto. Y yo sé que ya de inmediato van a tener la referencia. Abran su mente y abran su corazón. Está padrísimo que Cara Beauty esté lanzando este tipo de productos. Porque a veces los productos de alta gama están muy costosos. Y deseamos utilizar una u otra cosa que vemos que las redes sociales nos bombardean. No nos alcanza para comprarlo. Y luego sale Cara Beauty con esto. ¿A qué les recuerda esto? Sí. Esto es un dupe de los Metal Glow de Stila. Y espérenme y me peino mis pelillos bebés. Ay, estos pelitos bebés. Dios los bendiga. Los amo. Pero nunca he podido con ellos. Creo que lo que se ve no se discute. Aquí tengo un Glitter and Glow de Stila. Y por este lado tengo entonces el Galaxy Bomb de Cara Beauty. Una cosa es que una marca quiera copiar o quiera sacar un producto igual a otro. Y otra cosa es que lo pueda hacer. Yo les voy a mostrar realmente lo que hizo Cara Beauty con estos productos. Porque sí está bastante interesante la formulación. Miren esto. Miren esto. Este es el color Antique Berry. Este es el color Seductive. Yo diría que este es el color perfecto o uno de los colores perfectos para hacerle iluminaciones a una novia. Este es el color Hunter que me gustó mucho porque es como un oro rosa. Es un color más dorado pero tiene un subtono rosa muy bonito. Este lo siento un poquito, un poquito más lavadito que los otros. Pero fíjense, yo aquí lo veo naranja pero cuando lo veo en el espejo me refleja completamente rosa. Este es el tipo de color que yo utilizo mucho en el canal. Me va muy bien con el diseño de maquillaje que me hacen. Entonces ese ya se va directo a mi cosmetiquera para utilizarlo porque está precioso. Por aquí tengo esta divinura que se llama Myth. Mito. Y definitivamente es un mito este producto. No te lo crees. Este es el color Venom que me pareció precioso también. Este tiene una formulación un poquito diferente porque siento que este es más glitter que metalizado. Pero es, miren esto, o sea, literal es como escarcha derretida. Está muy bonito porque no solamente tienen el glitter, aunque la fórmula de este sí es un poquito más pesado el glitter, sino que tienen color. Tienen un color, es una sombra que tiene un brillo metalizado muy, muy hermoso. Creo que la única que no me cuadró, no me está cuadrando el swatch perfectamente es esta del centro que es la color Hunter. La voy a dejar por acá para checarla bien luego con más atención. Por último tengo este. Este sí lo puedo comparar. Voy a colocar este aparte, chicas. Fíjense, este se llama Illusion. Vamos a colocar el color Illusion acá. ¿Ven qué bello? Voy a buscar el Diamond Dust de Stila. Ok, creo que queda un poquito. Este de acá, el que coloqué acá que es más plata, es el de Cara Beauty. Y este que es un swatch más pequeño, es el de Stila. Chicas, es prácticamente lo mismo. Mi producto de Stila ya está un poco más seco. La Diamantina es igual de pequeñita, igual de brillante. Tenemos que probar esto para ver si no se separa de los ojos, a ver qué tal funciona, cuál es la duración. Los quiero probar. No puedo darles una reseña ahorita en este momento y siento que me quedé hablando demasiado de ellos ahorita. Están muy bonitos y probablemente cuando les haga la reseña no los voy a aplicar todos. Así que aquí ya tenemos una idea y voy a botar esa toallita de lo que son estos productos. Pasando a otras cosas que Cosmetic World me obsequió. Tengo este set de brochas y pinceles de Beauty Creations. Que miren qué bonito está, chicas. Tiene como agüita esto por dentro. Me pareció súper bonito. Me pareció muy girly. Y está chévere para brochas, como para llevarlas. Porque la verdad no tenía nada así como compactito para llevar brochas y pinceles. Y vienen entonces las brochitas acá. Vienen en su plastiquito, el cual se los vamos a quitar. Las vamos a sacar. Son siete piezas. Voy a comenzar por estas dos, que son las más grandes. Que a simple vista parecieran iguales, pero fíjense que esta es un poquito más inclinada. Entonces esta para aplicar polvos. Y esta entonces me parece más apropiada para colocar contorno, bronzer y también para aplicar blush. Miren lo particular de estas piezas, de estos pinceles, de estas brochas. Es que traen el glitter dentro. Entonces al tú moverlas, tienes esta fantasía de escarcha. Tienen entonces su logo de Beauty Creations. Son bien suavecitas. No se despeluca. Siento que los pelitos se mantienen ahí firmes. Ahora voy a pasar con esta que es una pequeña brocha para aplicar iluminador. Y a todas les voy a hacer esto, chicas, porque me parece bien bonito. Está bonito. Está chévere como para aplicar iluminación en áreas más pequeñas. Tengo una, esta que acabo de utilizar, de LA Colors, me ha fascinado porque es más grande. Siento que es un poco más precisa. Pero voy a darle oportunidad a esta a ver qué tal funciona. Y por acá tengo entonces estas cuatro que están bien interesantes. Voy a tomar estas dos primero. Y precisamente hay una brocha de ángulo que le podemos dar muchísimas funciones. Aquí siento que está un poco pegajosito esto. Creo que es una etiqueta que tenía. Les decía entonces que este pincel en ángulo me gusta. Tiene un tamaño bastante bueno. No es tan grande, no es tan chiquito. Sirve perfectamente. Ya lo saben, se los he dicho en el canal. Para aplicar producto en crema o en polvo en las cejas. Para aplicar producto en crema o en polvo en el área de los ojos para delinear tanto arriba como abajo. También funciona perfectamente para delinear los labios. Lo voy a hacer próximamente cuando pruebe estas brochas. Para que vean todas las funciones que se le pueden dar a estos. Están buenos. Este también funciona para perfilar el área de arriba de las cejas. Con un poco de corrector. Estos pinceles nunca pueden faltar en tu kit. Son súper funcionales. Y por acá tengo entonces este pequeño pincel lengua de gato. Pequeñito, pequeñito. Que puede funcionar bien para aplicar labial. Entonces tomamos el labial con este pincel. Lo aplicamos de esta manera. Y también puede funcionar para aplicar pequeñas... Para aplicar corrector en pequeñas áreas del rostro. Para tapar granitos. Para tapar pequeñas manchas. Es básicamente un pincel para productos en crema. Muy, muy bien. Y por último entonces tengo estos dos. Este siento que le voy a sacar tanto provecho. Es un pequeñito pincel en forma de lápiz. Bien chiquitito. Este está perfecto también para difuminar el área de abajo. De las sombras. Está bueno. Les estoy dando la reseña completa de este kit. Pero no importa. Así cuando las vayamos a utilizar. Ya no me extiendo tanto hablando de eso. Y por último y muy importante. Y por eso lo dejé de último. Es el pincel para difuminar sombras. Vamos a ver. Vamos a probarlos. Los voy a meter en su estuche. Están muy bonitos. Chicas tengo estos lápices. Que es lo nuevo de LA Girl. Que están muy buenos. Muy, muy, muy interesante la propuesta de estos lápices. Son de larga duración. En colores neon. Se llaman Shockwave. Y son lápices tanto para ojos como para labios. Obviamente estos colores que son los colores más exóticos. Son los que vamos a aplicar en los ojos. Este también es de ojos. Sí, este también es de ojos. Voy a abrirlos de esta manera. Y voy a hacer algo bastante infantil. Pero quiero hacerlo de esa forma. No, no salió bien. Bueno, en fin. El primero era este. Miren lo cremosos que están. Ciérranlos de inmediato. Una vez los usen. Este es el segundo. Este es el tercero. Que es un color morado muy bonito. Este me encantó. Y por último. Este naranja casi coral. Miren que bellos están. Voy a pasar ahora a los colores fríos. El verde amarillo. Que los amarillos a veces no pigmentan. Pero este no es el caso. Este sí pigmenta. Súper sólido el color. Y este verde aqua. Que mmm, mmm. Júrenlo que me van a ver utilizarlo pronto. Porque bueno. No sé si es tan pronto. Porque es que no estamos en temporada. Pero para Halloween sí. Muy buen producto. Muy cremoso. Lo único que. Sí les digo. Tienen que taparlos bien. Vamos a aplicar estos. Por último. Uno celeste. Precioso también. Me veo usándolo mucho. Negro. Cremosito. Y por último. Morado. Morado, morado. Que también. Los morados tienen a veces problemas en la formulación. Y no pigmentan bien. Este no es el caso. Muy sólido color. L.A. Girl. Felicidades por estos productos. Están súper, súper, súper buenos. Súper recomendados. Voy a pasar entonces. A estas dos bellezas que tengo acá. De Beauty Creation. Si debí hablar de Beauty Creation. Junto con la otra. Con las brochas. No sé por qué. Me la salté. Quería dejar las paletas de último. Tengo por acá entonces. La paleta Ruby. Y bien que lleva el nombre. Porque miren ustedes. Semejante preciosidad de paleta. Esta la voy a estar checando. Y la voy a comparar con mi paleta. De Irresistible. Para ver cuántos colores tengo allá. Que están aquí. Estoy casi segura que hay muchos colores parecidos. Está preciosa. Es una paleta muy cálida. Pero también con tonos neutros que complementan perfectamente. Voy a estarles dejando una encuesta en la semana. Para que me digan con cuál de estas paletas quieren que comience. Porque esta no es la única. La muy, muy aclamada paleta Olivia. De Beauty Creation. Como he visto yo. Como le piden a las youtubers. El review de esta paleta. Y la verdad es que con toda razón. Es una paleta preciosa. Es una paleta completamente encantadora. Con colores cálidos. Con colores neutros. Aquí no hay prácticamente nada frío. A excepción de uno que otro color. Este es un color bastante neutro. Tiene unos colores muy puntuales. Una paleta que creo que está muy bien pensada. Si te gustan los colores cálidos. También les puedes dar un giro súper interesante. Con estos pops más brillositos. Chicas. Me parece padrísimo poder recibir todos estos productos. Y hacer las reseñas. Para que ustedes puedan hacer una compra acertada. No todo el maquillaje económico. Necesariamente tiene que ser de mala. La calidad. Beauty Creations. A mí ya me ha demostrado en varias oportunidades. Y ya yo les he dicho que tengo varias paletas de ellos. Los labiales que me llegaron hace poco. Están buenísimos también. Hace días me llegó una caja enorme. Y aquí está todo ese maquillaje. Madre mía. Si esto es básico. No me quiero imaginar el profesional avanzado. De Line2You. Mil gracias Line2You. Por hacerme llegar a mi casa. Este kit espectacular. Vamos a hacer una gran reseña. De todos estos productos. Para conocer que ofrece esta marca. Esta marca está en Monterrey. Este paquete. Está lleno aquí. De cosas. Vamos a abrirlo. Aquí tengo un pH Tonic. Es un balance facial. Esto está súper súper bueno. Y me encanta que el primer componente de esto sea agua. Si el primer componente de tu producto dice agua. Quiere decir que está en mayor cantidad. Entonces esto hay que probarlo. Lo dejo por fuera de una vez. Lo otro que veo es un fijador de maquillaje. Uh, qué bueno. Pero qué buen tamaño además. 250 mililitros. Y esto está súper súper bien. El primer ingrediente también de este producto es agua. Dice que fija, conserva el rostro maquillado por más tiempo. Aún en condiciones extremas. Tiene una bruma decente. Me gusta el olor. Bien suavecito. Y por acá tengo el Two Faces Makeup Remover. Desmaquillante en dos fases. Maquillaje bifásico entonces. Entonces esta marca es libre de crueldad animal. Acá la estoy checando en la parte de atrás. Para la piel también tengo esta crema hidratante. Crema hidratante Most Rising Cream. Y también su primer ingrediente es agua. Acá está la crema. Me parece que este empaque lo he visto en otra parte. ¿A qué se les parece a ustedes? Déjenmelo en la caja de comentarios. También voy a estarme llevando esto a mi tocador para utilizarlo. Y también para presentárselos en Instagram. Polo Translúcido. Ok. Este es en el número 4. Y esta es Polo Translúcido en el número 3. Qué bonita presentación. Muy parecida a la que acabamos de abrir de Beauty Big Bang. Pero estas son un poquito más chiquitas. Esta es en el color natural. Esto es un polvo translúcido con un poquito de color. Bastante parecido a mi color. Es un color con subtono un poquito más cálido. Y este que está aquí es un iluminador. No tenía ningún iluminador en polvo. Ya lo abriremos en el momento que lo vayamos a probar. Pero fíjense el color. Se llama Stardust. Y es como un doradito. Muy bello. Pero se ve tan pulverizado el pigmento. Que creo que lo voy a adorar. Y por acá tengo entonces el 1 y el 2 también de los polvos translúcidos. Vamos a abrir el 1. Que es en el color beige. Es un polvo bastante oscuro. Este no me va a funcionar a mí. Este creo que es un color para una piel de media. Ya empezando a ser un poquito más oscura. Está lindo. Y por aquí el color bronze. Pudiera funcionarme para sellar producto. Vamos a ver cuál de los dos es más oscurito. Pero no siento que sean tan oscuros como para hacer, por ejemplo, bronceado. Tal vez el bronze. El bronze lo vamos a probar. Por acá tengo maquillaje en crema. Foundation Cream. Esta sí quiero abrirla ya, chicas. Esta la voy a abrir aquí con ustedes. Esta es otra. Foundation Cream en el color medio. Este es en el color natural. Puede que sea el mío. Vamos a ver. Uy, este es bien oscuro. Este pudiera funcionarme para hacer contornos. Pudiera ser, pero lo siento un poco rojizo. Es el color tostado. Más bien para ser bronceado. Ese sí me pudiera servir. Y por acá tenemos el color beige. Aquí está. Fíjense. Están los tres colores. ¿Cuál será el mío? Me voy a ir con beige. Sí, sí, esta beige es mi color. Tengo estos dos pequeños delineadores en gel que me fascinaron porque estos los abrí. Quedé encantada con la presentación de este producto. Qué cosita tan linda. Qué bonito está. Un pequeñito envase que además trae y se agradece tanto su tapita para que no se seque. Y ahí, ahí en lo profundo está el producto. Ese es en color negro y este es en color café. Un poquito más rojizo que el color que yo tengo de Maybelline. Entonces me complementa muy bien mi colección de delineadores. Por acá tengo cuatro labiales. Vamos a comenzar por el lip gloss que es solamente uno. ¡Uh! Me encanta. Es transparente. Este tipo de productos a mí me gustan muchísimo. Tengo por ahí uno, no recuerdo de qué marca, de dónde está. Ahora tengo entonces este y me gusta mucho porque a veces le quieres cambiar la textura a un labial y ya con esto es suficiente. O incluso si quieres utilizar algún color de una paleta que te encante, que quisieras llevarlo en los labios, eso se puede hacer con esto, chicas. Lo vamos a estar viendo. Seguramente se los voy a mostrar y les voy a explicar cómo hacerlo en algún video. Este es también en la presentación. Este es labial. Lip gloss. No, lipstick. Lipstick, pero... Pero no es un stick. Bueno, sí, pudiera ser como un stick porque trae la forma de la barrita de labios. Ah, pero chicas, sí. Sí es un lipstick, pero... ¡Wow! No es un brillo. Tiene la consistencia de un labial. Ahí está subiendo. ¡Wow! Esto es la primera vez que lo veo en una marca. Si ustedes conocen una marca que tenga esta característica. Y tengo que apretarlo bien fuerte. Ahí está saliendo. Chicas, miren, ahí está el producto. Y lo voy a aplicar acá. Como si fuese una barra de labios. Claro que sí. ¡Qué bonito! Y qué interesante presentación. Girls. Me están dejando asombrada esta marca. Blind to You. Qué padre está esto. Este es el 57. ¡Uh! Qué bello el 35. Un rojo. Muy bello. Hermoso. Fuchsia. Súper, súper bonito. Por acá tenemos un primer. ¿Son cosas mías o...? Espera. Sin más nada que agregar. Este es el Photo Finish. Ok. Libre de crueldad animal. Eso sí me gusta. Libre de aceite. Con efecto mate. Eso también es interesante. Tiene la misma consistencia de la mayoría de los primers. Siliconados. Me gusta. Una máscara de pestañas a prueba de agua. Cosa que siempre se agradece. Qué bonita presentación. Me gusta mucho. Presentaciones que son como muy plain. Y en general, toda la colección, todo lo que me enviaron está muy muy bonito. Todo el kit, mejor dicho. Y esto me encanta. Este tipo de cepillos a mí me gustan bastante. De hecho, me gusta mucho el tamaño de la máscara. Que no es enorme. De esa manera podemos... El producto lo vamos a poder aprovechar. Porque a veces se terminan secando antes de gastarlo. Chicas, ahora vamos a ver las paletas que Lines to You también me obsequió. Fueron varias. Voy a comenzar con esta. Que estas no traen nombre como tal. Es la EPPR4. Tienen como nombre. Como lo hace Morphe. Como lo hace también Cara Beauty. Que son como por códigos. Esta es una paleta que yo diría que son sombras. ¿Sí? ¿Son sombras o son blushes? Está interesante la selección de colores. Parecen blushes también. Pero por el tamaño yo diría que son sombras. Yo diría que estas son sombras. Esta se llama Olives. Esta sí viene en una cajita. Entonces me da la impresión que aquella a lo mejor también venía en una cajita y... ¿Se les olvidó? Son exactas, exactas. Esta trae código. Esta no lo trae. Entonces lo que me hace pensar... Sí, definitivamente aquella es otra cosa. Lo voy a estar checando. Está hermosa. Olives con colores precisamente totalmente olivacios. Mustard Olive, Honey Gold, Moss y Dandelion. Están preciosas, chicas. Qué belleza. Yo la verdad es que creo que no tengo sombras. Ustedes dirán, ¿cómo que no tiene sombras? Sí tiene un montón de paletas. Pero yo sí voy reconociendo. Y este verde que está acá... Este verde que está acá no lo tenía. Y este mostaza de acá... Tampoco. Así que esta definitivamente es un super sí que vamos a probar. Muy probablemente van a hacer varios videos probando estas cosas. He dicho probar muchas veces. Pero bueno. Esta es de Highlights. Esta es una paleta de iluminadores. Chicas, esta paleta que está aquí... Si la de Highlights viene con esta presentación tan, tan bonita pero pequeña... Me hace pensar que esta definitivamente es una paleta de rubores. Y esto es un bronceador. Sí, estoy segura. Ya, no lo dudo. No son sombras. Ah, muy bien. Miren, esta es una paleta de correctores. Esta paleta está bastante, bastante, bastante completa. Ya teniendo una paleta de correcciones así... Aquella base que decía tostado no la voy a utilizar para hacer correcciones... Sino que voy a enfocarme justo con esto. Súper completa esta paleta. Hay que probarla para ver qué tal su formulación. Por acá tengo otra de estas paletas. Esta tampoco tiene código. Uh, es una paleta de sombras. Qué bonito está esto. En colores fríos. Y con este pequeño trío un poquito más cálido. Es una paleta de noche hermosa. Hermosa. Me encanta que tenga este pop de color turquesa aquí. Y un gris súper bonito. Me viene perfecto esta paleta. Y este color de acá es un color para iluminar. Que siento que parece que está horneado y está bellísimo. Y este amarillo, wow, hay que probarlo. Por acá tenemos otra paleta. Esta tiene colores muy, 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 muy distintos. Muy bonitos. Chicas, esta fíjense que sí siento que tengo todos estos colores en otra paleta. Voy a comparar con lo que tengo. No la voy a tocar. Y por acá tengo cuatro paletas más. Ya con esto terminamos este video. Así que quería dejar estas cosas espectaculares para el final. Estas cuatro paletas. Esta dice Contour. Esta por acá dice Color Bomb. Esta dice Tropical. Y por acá tenemos Gemstones. Vamos a abrir esta que es como gemas. Hay algo de eso. Hay algo de eso. Pero, ay, esta es una paleta preciosa, preciosa, preciosa. Qué bonita está. Está bellísima. Quiero comparar este con el otro amarillo que acabo de ver en la pequeñita. Que vimos con los colores oliváceos para ver qué tanto se parece. Pero está súper bonita. Este color de acá me parece precioso. Es como un hueso, pero un poquito más hacia el gris. Me fascina. Estos colores verdosos muy bellos. Las voy a comparar para ver entonces qué reseña es la que vamos a hacer. Porque si aquellos colores están aquí, entonces ya trabajamos solamente con esta. Y dejamos aquella tranquila. Esta está preciosa. Ahora, no entiendo por qué estas vienen con cajas. No sé si fue algo que pasó solamente con mi envío. O, por alguna razón, algunas tienen cajas así, presentaciones más bonitas con estos cartoncitos. Están bien elaborados, están muy bonitos y otras no. Ay, Dios mío. Ay, qué cosa bella. Está espectacular esta paleta. Está súper bonita. Es como para tener colores un poco más hacia el neón, en mate y también en brillante. Esta fórmula la tenemos que conocer. Está súper linda. Voy a checar si estos verdes son iguales. Los otros creo que no. Estos son un poquito más como color loro. Qué bella. Está preciosa esta. Por aquí tengo entonces la de Contour, que pienso que es entonces una paleta. de Contorno, pero en polvo. Eso está interesante porque ya vi una en crema. Vamos a checar esta. ¡No! Fíjense que esta es una paleta solo, solo, solo de Contorno y Highlights. Están todos los colores, estos dos Highlights, como para hacer bronceados más brillositos. Y acá tenemos entonces contornos y bronceados y arriba una muy buena fila de Highlights. Tanto es mate como más brilloso. Esta fórmula, permítanme tocar esto. Ay, está súper suavecito. Está delicioso este producto. Pero bueno, ustedes me entienden. Ay, qué bello está. Está bien lindo porque le da un aspecto como jugoso, como si estuviese húmeda la piel. Muy lindo. Y ya que estamos en eso, pues vamos a probar el otro, el que está arriba. Que podría ser el color más apropiado para mi piel. Uff, está bellísimo. Esto en combinación con el maquillaje en crema, con la base en crema, debe verse precioso. Por último tenemos entonces la paleta Color Bomb de esta marca LINE TO YOU. Bueno, espero que no se hayan dormido. Seguramente no. Seguramente han disfrutado muchísimo este video como yo haciéndolo porque es un placer recibir esto. Porque como les digo, es un pasito más adelante. Vamos a ver qué trae esta paleta. Mmm, qué bonita está. Ah, color verde esmeralda, un morado diferente al otro, mucho más lila. Estos dos que son un poquito más azulados. Este color está precioso. Es un gris azulado súper lindo, un naranja súper, súper intenso. Qué bonito y me gusta mucho entonces que cada una de estas paletas traiga el nombre de sus sombras. Estoy bien contenta de haber recibido estos productos. Como les digo, los voy a revisar con calma para entonces quedarme con una parte de ellos. Lo que sé que a mí no me va a funcionar, las bases que a mí no me van a funcionar, también pues tenerlas en cuenta para próximos sorteos. Yo creo que para cuando vean este video ya hemos llegado a los 10.000. Una vez teniendo los 10.000 entonces yo me voy a sentar, voy a escoger los productos que voy a hacer en un primer sorteo. Y de ahí en adelante estas cosas van a seguir pasando, mis chicas, porque se trata de esto. De dar para recibir y compartir con ustedes. Muchísimas gracias por ver este video de principio a fin. Me da muchísimo gusto que me acompañen en cada uno de mis videos. Les mando un beso, déjenme sus comentarios, qué quieren ver, qué les parece todo este haul, qué les parece todos estos productos, con qué quieren que comencemos. Bye, bye.